La medición nos va a dejar de querer Buenas tardes, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas el programa que hacemos nuestra operadora Dayana el ex conscripto médico combatiente por Malvinas doctor Florencio Morales de la décima compañía de ingenieros en Malvinas y quien les habla, Héctor Francia que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el cerro Wirless o Wirless Ridge en Malvinas durante la guerra de 1982 como dice la canción de Ataque 77 que usamos de Cortina si nos juntamos nadie nos puede derrotar y un poco lo que sucedió ayer cuando con todo el grupo por soberanía que formamos ex conscriptos que servimos en Malvinas ya que tenemos el orgullo que acompañan hombres y mujeres en nuestra Argentina fuimos sin duda alguna a la manifestación en Plaza Congreso estuvo claro que tener una conciencia común y tener un punto de encuentro son fundamentales para sostener el principio de la soberanía del pueblo que es una de las bases que hemos impulsado siempre en el grupo por soberanía que es una asociación civil que creamos como les dije, concriptos que servimos en Malvinas junto con otros compatriotas como decimos siempre el secreto de volver a Malvinas es decir integrar Malvinas, Georgias y San Luis del Sur sus aguas y defender nuestros intereses antárticos radica en fortalecer a nuestro pueblo argentino y esa lucha se da en toda nuestra Argentina bicontinental es decir, en todos nuestros territorios y mares y en la conciencia y la realidad actual de nuestro pueblo el objetivo es poder entre todos ir construyendo una nación socialmente justa económicamente independiente o libre y políticamente soberana en las palabras originales es económicamente libre yo prefiero decir económicamente independiente porque libre podría darse para las mentiras que lleva adelante mi ley entonces por eso en Rebeldes por Malvinas no solo tratamos los temas relativos al Atlántico Sur sino aquellos que hacen a nuestra actualidad argentina y obviamente junto con compañeros y compañeras del Grupo por Soberanía militamos las causas argentinas o nacionales con espíritu de democracia y justicia social como debe ser porque los otros nacionalismos son falsos los nacionalismos de tres tipos que se juntan a la madrugada a decir sí, yo quiero todo el poder para hacer esto una gran nación y después van cuando así llegan al poder y arreglan con los neoliberales que someten todo a los Estados Unidos y a los grupos concentrados internacionales ese nacionalismo que es el de Victoria Villaruel es mentiroso mucha bandera mucha bandera pero como hicieron Videla y Martínez Dios aplicaron dos doctrinas extranjeras que son las de la seguridad nacional que imponía Estados Unidos como política diseñada por Kissinger para toda América Latina y este el neoliberalismo de la escuela de Chicago no de ninguna universidad argentina es muy feo defender a esa gente como hace Victoria Villaruel y después ponerse la el tema de la banderita miren en el regimiento 7 donde nosotros hicimos la conscripción en el 81 antes de que se iniciara la guerra cada tanto hacían una reunión en la plaza que hoy gracias a Dios y gracias a los compañeros del CECIM es una plaza pública para disfrute de los vecinos de La Plata y también es un centro cultural para homenajear a nuestros compañeros caídos cada tanto hacían una charla donde tomaban lo que hizo ahora Villaruel que fue ir a una unidad que este intervino en la represión y este hacer como una memoria de lo que pasó como si fuera un hecho de guerra a ver si vas a tener guerra que sea con un enemigo como el británico ahora los el heroísmo la hizo papá no ella entonces que no nos venga a refregar eso por la cara porque lo que importa es la lucha hoy si vos sos vicepresidenta de un gobierno que entrega tu país a los anglosajones a los intereses internacionales sos tan traidora como el presidente y punto no hay vuelta eso de ir a las unidades militares y estar nombrando a hijos de represores como jefe de las unidades militares no lleva a ningún sentido de defensa nacional ahí no hay carácter nacional el carácter nacional está en la ciencia para la defensa en la industria para la defensa en las políticas en las que están enmarcadas esas este decisiones y hay algo más miren por años nosotros hemos estado impulsando sobre todo por ejemplo en la difusión a través de la página Malvinas por Argentinos que es la que hago hace casi 10 años ciertas cuestiones puntuales en política de defensa en política de defensa lo fundamental y lo que nos enseñó tantas dictaduras cívico-militares es que la doctrina militar los objetivos lo establece el poder civil elegido democráticamente pero ojo eso es como está pasando ahora con la democracia que dicen nos eligieron ah pero nos eligieron para hacer lo que queramos no, no es para hacer lo que queramos esa doctrina tiene que ver con la defensa de nuestro territorio y de nuestros recursos y de nuestra población no con meterse en seguridad interna después somos partidarios de la ciencia y la industria para la defensa hay que tener cuidado porque te venden chiches chiches que te parecen maravillosos hay un F-16 un F-16 es un avión que fue desarrollado después de la guerra de Vietnam con ciertas características especiales de maniobrabilidad y de funciones inclusive polivalentes pero el problema es que en qué condiciones te lo venden además te lo vende el aliado del enemigo la verdad que comprar así es medio yo no digo que compremos armamento ni ruso ni chino pero comprarle al aliado del enemigo no sé yo creo que hay que poner plata en el desarrollo de la ciencia y la industria para la defensa pero Milain no quiere poner en ninguna industria por otro lado nosotros somos partidarios de una campaña activa de reclutamiento en nuestra población tenemos una población de casi 50 millones de habitantes podemos tener fácilmente 250 mil efectivos en nuestras fuerzas armadas que obviamente sería un esfuerzo presupuestario grande pero puede ser una capacidad suficiente para tener cierto esquema de defensa entonces somos partidarios de una campaña de reclutamiento activo somos partidarios de mejorar las condiciones de desempeño de la profesión militar por ejemplo subir el rango operativo a través de una práctica constante y también las condiciones de los profesionales militares que necesitan todos los profesionales en la sociedad no los médicos los que están en la justicia los que están en bueno algunos de los que están en la justicia son de terror pero bueno algunos los docentes necesitan de algunas condiciones de vida pero en especial hacia ese grupo consideramos que tienen que tener ingresos adecuados tienen que tener una buena cobertura de salud y vivienda para nosotros es la base de una política nacional en materia de fuerzas armadas todo lo contrario a poner la banderita y después ir a Estados Unidos a decir que las fuerzas armadas intervengan en el tema de aduana según querían los norteamericanos eso no es defensa nacional mucha banderita mucho acto ya ha pasado sobre la subversión cuando las fuerzas armadas saben que eso ya está resuelto sobre las bases de la memoria de verdad y justicia y los juicios que se hacen y esos juicios son a personas que ahora no tienen nada que ver con las actuales fuerzas armadas o van a hacer que las fuerzas armadas reivindiquen las violaciones de Tigra Costa yo estuve en una guerra y teníamos órdenes de no relacionarnos y no comprometer a la población de colonos británicos y no hubo ninguna violación de prisioneras como corresponden a las leyes de la guerra aunque en realidad en las guerras no hay muchas leyes pero por lo menos a cierta forma de conducirse pero Tigra Costa no se satisfacía violando prisioneras esa es la fuerza armada que quieren fundar o impulsar Victoria Villanueva Villanueva perdón Villanueva Victoria Villanueva la vicepresidenta que se relacionen con qué con los que secuestraron a Casariego Bell porque querían que se efectuase la estatización de la Ítalo para pagar un precio de trescientos y pico de millones de dólares y era terrible negociado y este auditor que lo denunció patrióticamente lo secuestraron porque se ponía un negociado o los quinientos y siete millones de dólares que gastó este gastaron en el contraalminante de la coste en el EAL 78 esa cantidad recién se igualó en el mundial Alemania 1990 cuando Aleman que no era una que murió hace poco bueno murió sí creo que murió hace poco Juan creo que era denunció eso le metieron una bomba patriótica por meterte en los negocios de la armada de esa época esa es la fuerza armada del pasado del latrocinio de la violación con la que quiere que se relacione Victoria Villarruel yo creo que no yo creo que tienen un presente y un futuro maravilloso y es sobre todo dejando a la justicia obrar y ellos concentrándose en la labor profesional con todo lo que corresponde todo lo que les corresponde por el orgullo que tenemos de que sean defensores de nuestro país y no se metan en doctrinas extranjeras bueno y hablemos un poco de lo que fue la pueblada de ayer como decíamos siempre los libertarios te dicen con este muñeco que tienen al frente que ganaron con un 57% primero el gobierno no se compone nada más que del ejecutivo ese 57% lo sacaron del balotaje y además cuando ellos fueron a la elección sacaron algo así como un 30% pero concedámosle que hubo una mayoría que los eligió porque es así ahora bien eso no es un chiquen blanco la democracia no es solamente el gobierno elegido por las mayorías es el gobierno en beneficio de las mayorías y todos estamos viendo que con este DNU y con este proyecto de ley lo que se hace es beneficiar los negocios concentrados de las minorías y se les sustrae miles de millones al pueblo argentino condenándolo o sea nuestro pueblo porque nosotros decimos nuestro pueblo argentino y hablamos de nuestra Argentina y estamos orgullosos de ser argentinos no como Macri o Miley que siempre chupan las medias a los anglosajones o cualquier capital extranjero o al Estado de Israel nosotros no nosotros amamos nuestra gente amamos nuestra cultura queremos nuestra ciencia y lo que yo decía la democracia no es solamente que te elijan en un balotaje es también gobernar con políticas populares a favor de esas mayorías es el gobierno del pueblo por el pueblo dice por ahí pero bueno digámosle démosle un concepto más concreto te eligen la mayoría pero gobernas en favor de esas mayorías y luego hay derechos que nos hemos dado como sociedad que son los derechos constitucionales que deben respetarse porque también son parte de la democracia y entre eso están las libertades públicas este mequetrefe este no sé espantapájaro no sé cómo llamarlo a mi ley que es ultraconservador represor ¿cómo va a vulnerar las libertades públicas? ¿cómo va a vulnerar lo que uno piensa lo que uno discute cuando uno se reúne con los demás y cuando manifiesta en defensa de los derechos que nos corresponden a todos los argentinos y las argentinas no puede hacer eso eso es realmente represión dictadura en realidad es una oligarquía una oligarquía opresora explotadora en lo económico y represora y por eso quieren vulnerar la libertad de reunión como hacían las dictaduras cívico-militares entonces como decíamos que te elige una mayoría gobernar en beneficio de esas mayorías y respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas argentinas de los habitantes de nuestro país y por último lo que nos une con el acto de Asia de que participamos con el grupo por soberanía es la soberanía del pueblo y ahí estuvo la soberanía del pueblo ahí habían distintos grupos con distintas ideas pero todos unidos para decir no queremos un decreto y una ley que nos saca derechos y ese sí es la voz del pueblo cuando el pueblo defiende lo que necesita para vivir lo que necesita su familia necesita como personas ahí sí la voz del pueblo es la voz de Dios y ese fue y quería decir este acto de ayer fue un acto realmente de soberanía del pueblo y podemos pasar unas grabaciones antes de eso quería recordarles que si quieren comunicarse con el programa la línea de teléfono es 11-26-90-84-96 11-26-90-84-96 y bueno vamos a escuchar algunos cánticos y testimonios varios de ayer la patria la patria no se vende la patria no se vende no se vende la patria no se vende la patria no se vende la patria no se vende no se vende Para Radio Rebelde, Rebelde por Malvinas, estamos en este encuentro del pueblo en Congreso para decirle a nuestros legisladores que no se hagan los estúpidos. Acá le decimos al compañero que si quiere que se presente y que nos dé su opinión. Mi nombre es José Montenegro y pertenezco al movimiento de personas con discapacidad y bueno, hoy estamos presentes acá por el DNU que lamentablemente a las personas con discapacidad nos hace mucho daño y bueno, estamos viviendo en estos momentos una manifestación que es en contra del gobierno de Milley y que él cumpla con lo que él dijo en campaña y no que venga en contra del pueblo. Bueno, ¿a vos te parece que esta persona va a cumplir, va a hacer algo a favor de nuestro pueblo argentino? Y sobre todo, como ellos son así tan elitistas, a favor de las personas con discapacidad, ¿no te parece que va a desmantelar todo lo que es derecho de las personas con discapacidad? Te pregunto. Mirá, nosotros ya lo hemos vivido con el gobierno de Macri, así que quiero pensar que no vayan a hacer exactamente lo mismo. Pero eso sí, Milley en campaña dijo, si yo aumento con respecto a un... Ah, no me sale la palabra. Está tranquilo. Si él hacía un aumento de precio o algo por el estilo, él se cortaba un brazo. Yo la verdad no lo quisiera tener como persona con discapacidad porque él no sabe lo que sufre ya la persona con discapacidad. Él no lo sabe. Entonces, si vinieron esta vez, ellos vinieron por todo. Pero eso sí, que no se olvide que cuando el pueblo se levanta, el pueblo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. A ver, díganme, no, díganme cómo está la gente de la cultura con este gobierno opresor. Mal. ¿Cómo se va a estar? Todo el mundo está mal. Te toca directo en lo tuyo, te toca en tu bolsillo en tu casa, te toca en la cultura, te toca en tu trabajo, te toca en dos lados, te meten las manos en el orto. Y específicamente, respecto de la cultura, ¿cuál es el daño más claro que está haciendo? Es que va por todos lados porque ya no podés ni siquiera hacer una obra de teatro extranjero sin que vengan a prepotearte de que está con algo político. Muchas gracias. No, nada. ¿Quién están acá? Estamos acá, primero que nada, en defensa de todos los derechos laborales, en defensa de nuestros salarios y en contra del remate del país, en defensa de la soberanía, la soberanía económica, política y social. ¿Ustedes son de Federación de Prensa? La Federación de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Decime, este gobierno, que se hace libertad y demás, ¿no aprieta mucho a los reporteros? No puede haber ninguna libertad con la panza vacía. Y este gobierno lo que está haciendo es dejarnos comer todos los días. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con los compañeros del Grupo Por Soberanía, por supuesto, siempre gritando. Yo estoy hablando, Patia, sí, colonia no, porque colonia, un plan colonial, es el de mi ley. Y ellos no es que sean colonialistas, ellos son coloniales. Colonialista es el que te domina. Ellos son coloniales, quieren que nosotros seamos una colonia y ellos van a ser la administración colonial. Uno de los temas actuales, tengo que apurarme porque me queda poco tiempo antes del bloque que sigue, con temas que realmente vale la pena tomar. Sobre el tema de Malvinas, específico, se están dando unas maniobras militares. Y nosotros vemos que hay dos líneas en este tema de la política exterior, por decirlo de alguna manera. Por un lado, los británicos muestran como siempre, nosotros tenemos la zona, la militarizamos y la tenemos en fuerza. Y por otro lado, consiguen que este gobierno traidor y apátrida de mi ley, y todos los que lo acompañan, y de Macri, les den el rienda suelta para que hagan lo que quieran con la economía del Atlántico Sur. Por eso dicen, bueno, muchos temas y luego en la agenda está Malvinas. Es lo mismo que fuera hoy nunca, no es así. Adelante un montón de temas y en el fondo Malvinas y Malvinas. Quédense tranquilos que no vamos a ser firmes, no vamos a estar en los foros internacionales, ni haciendo declaraciones, van a poder ir, que es lo que quieren los ingleses, ir a, es decir, el colonialismo británico. Yo digo los ingleses porque así se habla en nuestro pueblo. Ellos tienen, de hecho, lo que se llama mano militaria, es decir, por la fuerza, el dominio político de la región. Lo que quieren es poder explotarlas económicamente, y eso no han podido nunca. Porque siempre lo explicamos acá. Si yo tengo una empresa que va a invertir miles de millones, y tengo enfrente un país que está a 300 kilómetros nada más, y 350, y tiene 50 millones de habitantes que recuerdan la guerra y que no quieren saber nada con que se abra esa zona porque consideran que esas riquezas son propias, y yo voy a pensarlo antes de invertir ahí, sobre todo si los cotos son elevados. Pero ¿qué pasa? Ahora, el año que viene, probablemente, la empresa Rob Hopper y Navitas de Israel inicia la explotación del yacimiento Cilión, al norte, que ya fue explorado en el 2010, de nuestras islas, a 200 kilómetros en la zona 14, creo que es, y estiman hacer una inversión de 1.200 millones de dólares y sustraer, o sea, robarnos 55.000 barriles al día. Mucho se ha hablado del tema de la explotación petrolera. Hasta ahora los costos no les daban, o había zonas donde podían robar y saquear del planeta que eran mucho más productivas. Hay que ver ahora con esta serie de buques especiales que van a usar, con el tema de... El mejoramiento del puerto quedó un poco relegado por ahora y están viendo los costos, dicen que tienen un costo por barril de 8 dólares y un costo operativo de 17 dólares y si eso les da para realizar una perforación y sustracción de nuestros recursos durante 8 años con la inactividad del régimen de Milley. Porque también explicamos que lo del famoso acuerdo al estilo Hong Kong es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Primero acá hubo una usurpación. Acá no es un acuerdo que hizo China debilitada y sometida en su momento por los europeos, por Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX. Acá es otra cosa, hay una usurpación y una militarización del Atlántico Sur. Pero además la tecnología actual es tan avanzada, tan rápida que te depreda una zona en pocos años. Entonces si vos se las dejas y decís bueno, devolvémela hipotéticamente dentro de 99 años cuando llegas están en la Antártida explotando y esa zona te sirve relativamente porque ya se llevaron todo se llevaron los nódulos polimetálicos se llevaron la pesca se llevaron el petróleo entonces es una forma de patearlo para afuera ¿sí? Te doy, formalmente te doy lo que vos querés pero yo me quedo con la economía. Si es que se hiciera eso, que además la respuesta del primer ministro indio porque es de origen indio, británico se dice Anuk Swing, algo así es que no, que eso está saldado y que no lo van a discutir o sea que ni siquiera eso le dan para maniobrar entonces quiero que sepan estas últimas novedades del tema Malvinas y que la única política real es la firmeza y las presiones económicas y políticas es eso, y esperar la coyuntura histórica favorable no lo que está haciendo Milley porque eso es traición a la patria a esa patria que defiende nuestras fuerzas armadas y sin embargo Vicky Villarruel está junto a una patria a ver si lo razonan nuestras mujeres y hombres de armas a los que respetamos realmente por su vocación profesional y para los que tenemos una verdadera política militar y que no la hayan aplicado a gobiernos anteriores es otro tema pero nosotros tenemos una verdadera política de fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas y creemos en eso y no la llevamos a conflictos del pasado que ya se han derivado y se han llevado al poder judicial a la justicia como corresponde no abrimos de vuelta esas venas y no entroncamos a nuestra gente de nuestras fuerzas armadas con violadores, ladrones, rapiñeros como hubo en esa época hablando de la defensa de la nación y demás si iban y hacían todos los negociados que podían hacer y si podían desaparecían gente como hizo Macera con Branca o como hicieron con Dupont como hicieron con varios para poder asegurar los negociados eso no es patriotismo y no es bueno emparentar a nuestras fuerzas armadas con ese pasado y si es bueno emparentarlo con esa entrega de nuestras fuerzas patrias que llevan a la independencia argentina y de toda América Latina y otra cosa que quiero decir pero esto va a ser breve porque lamentablemente no se puede hablar muchos vemos este régimen libertario si que carácter tiene es un conglomerado de negocios si en parte lo es cuando ves a Caputo y a Macri ahí sabes que si por las determinaciones que toman es un conglomerado de negocios que dice bueno vamos a agarrar a Argentina y nos vamos a robar 50 mil millones esta vez por otro lado o más por otro lado este es una doctrina totalitaria que está aplicando mi ley junto con algunos que lo acompañan por diversas razones si es un régimen totalitario solamente se basa en una libertad y de un tipo de libertad y la propiedad se olvida de la equidad se olvida de la libertad por ejemplo para las mayorías no hay libertad hay represión pero para las corporaciones todas las libertades si lo pudieran hasta nos esclavizarían como decían algunos compañeros nuestros por otro lado este otra interpretación es que esto es un ensayo un ensayo de la derecha de la ultraderecha internacional y que tiene que ver con lo que siempre hablamos acá con el impacto tecnológico del cambio social con la globalización material y la sociedad automatizada es decir cómo hace en esta sociedad donde el trabajo realmente ha sido reemplazado por las máquinas es decir por la informática la robótica y la tecnología de sensores y donde gracias a los adelantes en la navegación y en la comunicación este mercaderías personas e ideas se mueven de un lado al otro del planeta rápidamente y por lo tanto se concentra la producción en ciertos lugares del planeta cómo hace para dominar una sociedad y que hayan minorías que ganen con los frutos de la ciencia con toda esta tecnología y dejar afuera a las mayorías y que toda esa riqueza quede en manos de los que son dueños de esa ciencia que en realidad la ciencia se genera gracias al esfuerzo de toda la sociedad nadie te dice que vos no tengas por unos años la propiedad privada que tengas un beneficio eso está en nuestra constitución eso no lo discute nadie ahora que condenes a gente al hambre a la enfermedad porque no la de las participaciones en esa riqueza como tendría que hacer el Estado democrático eso es otra cosa entonces esto puede ser un ensayo de la ultraderecha de cómo una minoría puede quedarse con la mayor parte de la riqueza en esta sociedad automatizada digamos esto para resumir pero este tema lo vamos a tratar pronto nuevamente y para acabar este bloque quiero decirlo de siempre señores y señoras compatriotas queridos compatriotas argentinos y argentinas estamos en una lucha entre quienes amamos a nuestro pueblo amamos a nuestra tierra de patriotas y traidores y entre esos traidores están Milley Macri Victoria Villarruel y Mondino y Caputo